Hola, soy José Alejandro Solano Pozos. Esta es mi audición para Ópera Irreverente con la pieza Ya Mis Horas Felices, la romanza de Germán, de la zarzuela, la del soto del parral. Los cantos alegres de los tagales aumentan siempre la pena mía y mi amargura vivo llorando con la ilusión perdida. Ya Mis Horas Felices, mi alegre vivir todos los risas y esperanzas no volveréis a mí Si con fuerza en mi pecho premio la llama del pesar desamor llanto y amargura mi corazón lo podré alcanzar Eres mi mujer, lo que yo quiero y a ti sola di mi corazón Yo no sé fingirte ni pensé en la traición ni sabré mentirte nunca con mi pasión Si sufro callando respeta el silencio Hablar no es posible pues debo callear Ya ves si es tormento sufrir sin hablar Quiero desterrar Quiero desterrar de tu pecho el temor Quiero que tu pecho vuelva a mí Deja que me mire en tus ojos Sueño con tu amor ser feliz Dame como el sol a la miesto calor Dame tus caricias Mi bien Besos Calmarán mi amargura Besos De tus labios Mujer Mi alegre vivir No puedo olvidar Ni aquella paz que goté Hay tiempo feliz Ya no ha de volver El bienestar que perdí Pa' siempre Se fue la luz de mi ilusión La vida toda Que orienta mi pasión Que orienta mi pasión Rivo Dominando mi pena Siento Siento La esperanza Perder Lloraré Mi amargura En tus brazos Mujer El bienestar El bienestar El bienestar Lloraré Gracias.